hola a todos hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 10 más un punto de equilibrio no es un punto reversible comencemos voy a usar lana silvia guaguita y agujas número 3 eso sería todo acá yo voy a tejer dos motivos yo tengo un punto de borde 10 puntos para el motivo 10 puntos para el segundo motivo un punto de equilibrio y un punto de borde si ustedes quieren tejer tres cuatro cinco motivos a más lo único que tienen que hacer es montar un punto de borde 10 para el primero 10 para el segundo 10 para el tercero 10 10 10 10 tantas veces quieran y al final aumenta un punto de equilibrio que sólo se hace por única vez se han hecho 10 10 motivos de 10 28 motivos de 10 o 10 10 8 veces y al final aumenta un hito nada más ya uno por única vez y los puntos de borde son opcionales hilera número uno pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho así derecho lazada y 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 hacemos una lazada termina el motivo ya cuidado de un derecho de soltar de soltar su lazada segundo motivo repetimos un derecho lazada 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 lazada termina el motivo y un derecho de equilibrio y un punto de borde al revés hilera número 2 hilera 2 se teje de la siguiente forma pasas un punto de borde sin tejer y tejes toda la hilera al revés o sea así revés 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 no importa cómo estén los puntos tejen al revés 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 absolutamente toda la hilera hasta finalizar van a tejer al revés así todo todo al revés hilera 2 hasta punto de borde igual al revés todo al revés todo al revés full revés hilera 3 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos 1 2 una lazada y 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 lazada y 1 1 lazada y 1 1 lazada y 1 1 lazada y 1 de hecho así termina acá segundo motivo repetimos el derecho termina un punto de equilibrio al derecho y un punto de borde al revés y él era número 4 hilera 4 toda la hilera al revés así un punto sin tejer y revés 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 hasta el último punto de borde también al revés 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 lo hacen todo así revés 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 hasta el último punto de borde también al revés nos vemos en la siguiente hilera número 5 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos 1 2 3 lazada 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 lazada y dos derechos 1 2 termina el segundo motivo segundo motivo repetimos tres derechos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ya seguimos lazada dos derechos y un punto de equilibrios y un punto de equilibrio al derecho y un punto de borde al revés hilera número 6 hilera número 6 hilera 6 pasas un punto de borde sin tejer y tejes toda la hilera al revés absolutamente toda todos todos los puntos hasta finalizar y el último punto de borde también lo vas a tejer al revés así de revés 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 toda la hilera todo todo al revés hasta acá punto de borde también al revés nos vemos en la siguiente hilera y la hilera número 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 derechos 1 2 2 2 2 3 y 4 una lazada y 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hacemos una lazada 3 derechos 1 2 y 3 termina el motivo segundo motivo segundo motivo repetimos 4 derechos 1 2 2 2 3 y 4 lazada 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 hacemos una lazada 3 derecho 1 2 2 2 1 2 2 1 3 y 9 5 6 8 9 9 un punto de borde al revés 1 2 3 3 terminada del motivo un punto de equilibrio al derecho un punto de borde al revés hilera número 8 hilera número 8 hilera 8 pasas a un punto de borde sin tejer comenzamos con todos los puntos al revés toditos todos los puntos al revés de revés revés la calazada también al revés estos puntos igual al revés absolutamente todos los puntos al revés así sigue revés 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 hasta finalizar y un punto de borde también al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 9 así pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 revés 1 2 4 y 5 ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una lazada de esta forma no lo hacen normalmente yo lo estaba haciendo así lo hacen de esta forma de de esta forma la lana que quede así luego vamos a tejer nueve puntos juntos nueve puntos juntos pero lo hacemos de esta forma para que sea más fácil pasan 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 aquí está mi lana van por aquí y envuelve se dan cuenta van por aquí van por aquí van por aquí y envuelve lo mantienen ahí y los nueve puntos pasan por encima 1 1 2 es momento 3 4 5 6 6 6 7 8 y 9 puntos ajustan su lanita y ya tenemos nuestros nueve puntos juntos ajustan hacemos después de esto hacemos una lazada y 4 revés 1 2 2 3 y 4 y 4 termina el motivo segundo motivo repetimos 5 revés 1 2 3 4 y 5 una lazada de esta forma pasamos pasamos 9 puntos sin tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 lana que está acá atrás lo envuelven en la aguja y por encima pasan los 9 puntos 1 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 y 9 ajustan su lana jalando esta lanita ajustan ajustan y hacen una lazada y 4 revés 1 2 3 y 4 termina el motivo un punto de equilibrio al revés y un punto de borde al revés ya hilera 10 hilera 10 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con toda la hilera al revés todos los puntos al revés todita todita la hilera subaragon 12 12 7 13 11 14 14 15 15 15 15 15 16 16 15 4 y 5 hacemos una lazada 3 derechos 1 2 2 y 3 una lazada y 4 revés 1 2 y 4 termina el motivo segundo motivo repetimos 5 revés 1 2 3 4 y 5 una lazada y 3 derechos 1 2 y 3 lazada 4 revés 1 2 3 y 4 termina el motivo un punto de equilibrio al revés y un punto de borde al revés hilera número 12 hilera 12 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con toda la hilera al revés así todos los puntos al revés hasta finalizar todos los motivos revés 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 y así todo hasta el último punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 13 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 revés 1 2 3 4 y 5 lazada 5 derechos 1 2 3 4 y 5 lazada y 4 revés 1 2 2 3 y 4 segundo motivo repetimos 5 revés 1 2 3 4 y 5 lazada 5 derechos 1 2 3 4 y 5 lazada y 4 revés 1 2 3 4 termina un punto de equilibrio al revés y un punto de borde al revés hilera número 14 14 hilera 14 pasas un punto de borde sin tejer y toda la hilera al revés 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 absolutamente toda la hilera al revés así va revés 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 todo todo al revés seguimos aquí hasta finalizar el revés y el último punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 15 si pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 revés 1 2 disculpen la bulla 3 4 y 5 una lazada y 7 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 una lazada y 7 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 IS capa 4 ay 4 4 y 4 4 5 y 7 3 5 6 y 7 1 2 punto de borde al revés tanto igual 15 6 11 9 10 7 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 6 que 11 11 11 11 11 12 11 11 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 14 5 6 y 7 hacemos una lazada y 4 revés 1 2 3 y 4 tomamos termina el motivo un punto de equilibrio el revés y un punto de borde al revés hilera número 16 pasas un punto de borde sin tejer y comenzamos con toda la hilera al revés así revés 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 absolutamente toda la hilera al revés 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 hasta el último punto de borde también lo van a tejer al revés 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 este borde al revés nos vemos en la siguiente hilera acá y la número 17 antes de empezar les tengo que explicar algo por decir este motivo varía en las disminuciones o miren acá hicimos nueve puntos juntos cierto acá como sólo está la mitad vamos a hacer cinco puntos juntos cinco puntos juntos cuando ustedes hacen 2 3 4 motivos a más al final no van a van a ser nueve o sea prácticamente de acá estos cinco si estos cuatro y los van a tejer juntos al los nueve puntos juntos nueve puntos como han hecho más de dos motivos al final se han hecho por decir diez motivos no van a iniciar con cinco puntos juntos acá igual cuando miran acá para hacer nueve puntos juntos hacen nueve puntos juntos nueve puntos juntos nueve puntos juntos nueve puntos juntos así cada vez que estamos en este diseño y al finalizar van a terminar nada más con cinco puntos juntos también o sea con esta y esta de acá me dejo entender miren yo el motivo no puedo decirles que cinco puntos juntos acá y al final termina con cuatro puntos juntos en este lado cuatro sino que de frente vamos a tejer igual que acá abajo nueve puntos juntos juntando el motivo número uno con el motivo número dos si ustedes han hecho más motivos van a juntar el motivo 2 con el motivo 3 haciendo nueve puntos juntos ya van a ver para que me dejo entender mejor ya ahora si continuamos pero voy a sacar estos ganchitos para que no se equivoque porque les va a confundir estos ganchitos ya hilera número 17 hace en esta secuencia un punto de borde sin tejer comenzamos un momento comenzamos pasando lana hacia atrás ojo pasan cinco puntos 1 2 3 4 y 5 lana envuelven sobre la aguja y pasan por encima los 5 puntos 1 2 3 4 y 5 ajustan hacen una lazada y 9 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 lazada y la lazada lo hacen de esta forma lazada y acaban a hacer cuando han hecho más de dos motivos como les dije se han hecho 4 o 5 motivos acaban a tomar los 9 puntos 9 que encuentran pasan sin tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 se han hecho bastantes motivos van a repetir la secuencia cada vez que llegan a los después de los 9 revés lazada van a juntar 9 puntos juntos 9 puntos juntos me dejo entender cualquier duda me lo dejan los comentarios después de los 9 la lana por aquí y pasan por encima los 9 puntos 1 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 y 9 ya justo 2 3 4 5 6 7 8 y 9 revés después de su lazada hacen de nuevo 9 puntos juntos al revés si tienen más motivos pero como yo tengo nada más 5 5 nada más 5 puntos al final voy a hacer trabajar con estos 5 pero si ustedes quedan más puntos hacen 9 puntos juntos 9 puntos juntos ya después de estos 9 revés y de la lazada la lazada pasamos pasamos la lazada pasamos 1 2 3 4 y 5 estos ya cuando hayan terminado todos los motivos necesarios que hayan tejido 5 hacen así y pasan 5 van 2 2 3 4 y 5 ajustan 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 y tejen un revés de borde hilera número 18 18 hilera 18 pasas un punto de borde sin tejer y tejer y tejes toda la hilera al revés 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 así revés revés toda la hilera así todo 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 el revés nos vemos en la siguiente hilera número 19 van a tejer igual que la hilera número 3 hilera 19 igual que la 3 hilera 19 igual que la 3 ya así igual que la 3 la 1 y la 2 lo omiten lo desaparece no hace en caso cuando hacen un segundo motivo a lo alto hilera 19 igual que la 3 eso sería todo y así repiten el motivo tantas veces quieran hasta pronto